Un año más en el cual el municipio de Tigre, a través de un fondo específico, un fondo afectado para lograr ayudar a los vecinos de Tigre en el aspecto cultural, en el aspecto de proyectos artísticos, subsidios que permiten cumplir el sueño de muchos vecinos de escribir un libro, de grabar un CD, de realizar alguna obra cultural y eso nos parece que es colaborar en el crecimiento cultural y de valores de nuestra comunidad. Así que muy contentos de poder continuar con este programa. Fue progresivo, empezamos con 14, este año entregamos 86, así que increíble el crecimiento también del desarrollo cultural en Tigre, los centros culturales que antes no existían y el apoyo incondicional del municipio, o sea 86 subsidios de un promedio de 13.000 pesos cada uno es importante para la comunidad artística de Tigre. Básicamente es para el conservatorio porque la verdad que nosotros queremos seguir la carrera como músicos porque nos gusta mucho. Y es una ayuda muy importante porque incluye lo que sería transporte, fotocopias y todas esas cosas. Y el subsidio que recibimos nosotros es para guardar y mantener un ejemplar de todos los años que se hizo el diario Fomento de General Pacheco. Si bien nosotros ya recibimos subsidios municipales para otro tipo de actividades. Creemos en la capacidad artística y cultural de nuestros vecinos y tenemos que apoyarlos porque el Estado tiene que estar para ser un bastón de auxilio, una colaboración para que los vecinos puedan expresarse en su motivación cultural. Así que bueno, estamos contentos de seguir creciendo en materia de subsidios para los vecinos.